Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. 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 Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye internamente. Tengo siempre presente al Señor. Y con él a mi lado jamás tropezaré. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Porque tú no me abandonarás a la muerte. Ni dejarás que sufra yo la corrupción. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñame el camino de la vida. Sáciame del gozo. En tu presencia. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. Aleluya. Enseñanos, Señor, el camino de la vida. El camino de la vida. Aleluya. Den que la vida. Aleluya. ¡Bueno, el camino del camino de la vida. Aleluya. ¡Uni, el camino! Gracias por ver el video.